Ok, vamos, esto dice, beso de fiel, yup, yup, yup Oye, nena, que ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere, por tu modo de bailar Oye, negra, si tu quieres, yo te meto a vacilar Vem, teme, negrita, linda, para charar Vem, teme, negrita, linda, para charar Oye, nena, que ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere, por tu modo de bailar Oye, negra, si tu quieres, yo te meto a vacilar Vem, teme, negrita, linda, para charar Vem, teme, negrita, linda, para charar Oye, negra, que ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere, por tu modo de bailar Oye, negra, si tu quieres, yo te meto a vacilar Oye, negra, si tu quieres, yo te meto a vacilar Oye, negra, si tu quieres, yo te meto a vacilar De limón verde, y si tu moquita Okey-i-a De limón verde, y yo me la pasaría Ay, negra, y negra, y yo me la pasaría Muerte, que muerte, y muerte, y que muerte De limón verde, y vale, y que vale Te he hecho coraje, que muerte, que muerte De limón verde, y bate, que bate Te he hecho coraje Y si tu boquita fuera te baila azúcar Y si tu boquita fuera te baila azúcar Y yo me la pasaría Chupa que chupa, yo me la pasaría Chupa que chupa, y chupa que chupa Te baila azúcar y bate que bate De chocolate, de chupa, de chupa Te baila azúcar y bate que bate De chocolate, de chupa, de chupa Te baila azúcar y bate que bate De chocolate, oye Oye Ahí para la posición es Mikey Tropical Que se esconden las ruedas y sus dejanos Y mandan un saludito, mandan un saludito En la tabaco de los reyes A maculpan a tabaco Vayan a tabaco ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!